Ha sido una experiencia fantástica, al principio un tanto complicada porque siempre que te enfrentas a algo nuevo, no deja de ser una carrera, es algo que no es como estudiar en el Instituto del FP, entonces da un poquito de miedo, pero es que es una experiencia que yo la recomendaría, repetiría, la verdad es que repetiría. La flexibilidad que me proporciona el saber los tiempos de entrega de los trabajos, saber cuándo van a ser los exámenes y eso me permite adaptarme el tiempo libre, compaginarlo con el trabajo y saber exactamente cuándo lo tengo que entregar, qué lo puedes entregar antes, entonces ese puntito de flexibilidad ayuda mucho. He adquirido muchos conocimientos a nivel de ciberseguridad, que es algo que está a la orden del día, es algo ahora mismo fundamental en informática y tocando herramientas además de última generación, herramientas muy utilizadas y herramientas que en mi día a día me han acabado sirviendo en mi trabajo, por supuesto, por supuesto que lo recomendaría porque es una experiencia muy enriquecedora, acabas haciendo amistades incluso con los profesores, no solo con el alumnado, hay una cercanía fabulosa y la verdad es que es 100% recomendable. Que le eche valor y las que considera complicadas las asignaturas más hueso, como puede ser cálculo, álgebra, que vaya por ellas de cabeza. Ese primer bache, si lo pasa, ya va todo rodado, entonces quítate la tira de cera, como si dijéramos de un tirón, el primer año es lo difícil y ya el resto será muchísimo más sencillo.